Te traemos una super aplicación para tu dispositivo móvil. Esta aplicación está totalmente gratis en la Play Store. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es darle los permisos. Así de fácil y sencillo. Simplemente hay que darle todos los permisos que nos pida la aplicación para que pueda funcionar de manera correcta. Ahora sí, vamos a agregar nuestro video de animación del Pedro Pedro. Si lo quieres tener, puedes tener otro video. Pero bueno, nosotros elegimos Pedro Pedro. Y bueno, pues ahí está nuestro video. Eso sí, te va a preguntar si quieres activar la música o que quede en silencio. De preferencia en silencio. Y bueno, pues aquí te pregunta esto. Esto lo contestamos después. Y ahora sí, viene la magia. Cuando pongas a cargar tu dispositivo móvil, de hecho lo vamos a hacer. Vamos a llamar a nuestro amigo el conector USB tipo C. En el momento que lo pongas a cargar, se activará la animación que seleccionamos. Así de fácil, así de sencillo. Esta aplicación está totalmente gratis en la Play Store. Así que corre, descárgatela y pruébala con tus equipos favoritos. Sígueme para más contenido.